Es pop, es hot, es top, escuchas especial Chao 13, de la 103.3 FM Ya muchachos, falta un minuto para que se termine Nada, oh ya, yo quiero hacer un pedido de cebo Que no deje chicle acá en el locutorio ¿Cuándo deje chicle pegado acá con la alfombra? Yo quiero pedir que Gonzalo no se tire más puñes en los baños y cierre la voz Pero qué básico, cárcamo Mira, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Yo quiero que cárcamo Oye, ¿tenemos todo listo? Todas las cámaras Falta nada, quedan 50 segundos Agarra la lenteja Yo creo que Francisca no venga con minifalda cuando hace ex, por favor Me hace daño, me hace daño Era el amarillo de verdad, cárcamo, te pasaste Lindo, caballero No podía andar con colales amarillos, cárcamo Oye, no se pierde nada con hacer las cábalas A lo más no te resulta Ya quedan 20 segundos, muchachos ¿Quién trajo uva, Juan? La uva La lenteja tenía que ser cocida, no cruda Oigan, quedan 10 segundos 10 segundos Espérense 7 6 5 4 3 2 1 ¡Feliz año nuevo! ¡Los quiero, chiquillos! ¡Los quiero! ¡Claro 2014! ¡Grande 2014! ¡Woo! ¡Lapa y regalo! ¡Llavo para todos! ¡Que sigamos todos juntos! ¡Aumento del sueldo! ¡Estos son para todos! ¡Feliz año nuevo, muchachos! ¡Los quiero! ¡Así como queremos a nuestros auditores que están conectados ahí al otro lado de la radio! ¡Los queremos a los ex! A todos los que nos están escuchando y a todos los fieles auditores de Top FM Seguimos junto a ustedes, todo el 2014 Un abrazo a todos Felicidades, que tengan un lindo año Y ahora bailar a bailar, ¿o no? Sí, pues, me voy a quedar yo Hasta las 2 de la mañana ¿Qué tanto? Te acompañamos, te acompañamos Para eso me pagan lo que me pagan Ya, pues, felicidades para todos Feliz 2014 Sigan escuchando la 103.3 Martín, ¿querés decir algo? No, que me queda un año todavía sin manejar, porque eran dos Bueno, pero uno menos Ya, felicidades, gracias por acompañarnos No se vayan, que seguimos con Top Music Especial de noche, año nuevo Gracias muchachos Hasta la próxima Chao Chao Fue la forma más hot De despedir un año todo Nuestros mejores deseos para todos los auditores de la 103.3 FM Y los invitamos a quedarse con nosotros y comenzar este 2014 Bailando con el mejor pop de sus vidas A continuación, el Top Music Night En la 103.3 FM La hora es top 12, 2 minutos El mejor pop de tu vida Ya está disponible para tu smartphone Descarga gratis la aplicación para escuchar Top 103.3 FM Desde App Store y Google Play Somos top en Santiago 103.3 Y también en Puerto Montt 92.9 El mejor pop de tu vida Encienda esta hora la 103.3 Llegan a tocar tu puerta las estrellas con las que quieres pasar esta noche Un DJ con estilo Conduce una sesión nocturna de números uno Para cantar y bailar Comienza Top Music Night Con Cristian Chico Pérez En Top FM Bien muchachos Yo soy Cristian Chico Pérez Bienvenidos al primer capítulo de Top Music Night de este 2014 Ya comenzó Ya vivimos Enero de 2014 Yo soy Cristian Chico Pérez Y me quedo aquí en el estudio de Top FM Para acompañarlos más de rato en el Top Music Night especial de Año Nuevo Así que sírvanse conectar todas las frecuencias a lo largo de Chile No le cambia la 103.3 Porque vivimos tu Año Nuevo Juntos aquí en el Top Music Night Esto se llama fiesta Es DJ Mendes En Top FM Pasas la noche con Cristian Chico Pérez En Top Music Night De Top FM 105.7 en Arica 103.3 en Santiago Seguimos con Iconapop I Love It Escuchas Top Music Night Y ya vivimos el primer día de este 2014 Continuamos con los pericos El ritual de la banana En el Top Music Night de Top FM